Yeah Ok, bitch Artics With point blank Ganshee Ey Yeah Esto es traga nido Mueve la droga a la esquina Siempre fumando maría Si quieren tenemos patilla No me hago drama de na' Ya estoy en otro lugar Ando bien puesto en el flash Ando en moto samurai Yeah Hijo de puta te mato tranquilo Tomando en Fernando No me hago carro si rompo tu cráneo Ando volado por el vecindario Ando ganando billete a diario Tengo una puta lo anda contando A ella le gusta lo anda gastando En el party andamos correando Lleno de oro andamos brillando Oh god, oh god, oh my god Cuanto flow Cuando Slati canta guacho sale otro hit on Ese gato está dolido Porque soy mejor Ando flexi mami Ya sabe quien soy Esto es traga nido Mueve la droga a la esquina Siempre fumando maría Si quieren tenemos patilla No me hago drama de na' Ya estoy en otro lugar Ando bien puesto en el flash Ando en moto samurai Yeah, yeah Esto es traga nido GAYSI 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 Oh god, oh god, oh my god, cuánto flow, cuando el arty canta guacho sale otro gitón Ese gato está dolido porque soy mejor Ando flexi, mami, ya sabe quién soy Esto es try, nico, mueve la droga en la esquina Siempre fumando María, si quieren tenemos patillas No me hago drama de na' Ya estoy en otro lugar, ando bien puesto en el flash Ando en voto Samurai, yeah, yeah Esto es try, nico Guys Just a thirds, tú quieres que quédense bien Ya quieres hacer las notificaciones Esto es try, nico, 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 no, 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 nico, nico, mierda, ji, mico. ¡Suscríbete al canal!